¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro blog de Radio Variedades. Vamos hasta San Miguel. ¿Qué es ese árbol? Ese árbol de... ¿De fuego? De fuego, ¿ah? ¿De Guadalmayo qué es esto? Sí. Es la época que florece, ¿ah? Sí. ¿Qué tal amigos? Qué bueno que la gente se lo tome con humor el ponerse mascarillas de diferente color. Personalizarlos. Por ejemplo, aquí te quedaría buena una mascarilla así, una trompa de una... No sé. No te digo un chiste, sí te va. No. ¿Trompa de qué? No, de una chucha riendo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a mí me caía una trompa de... Chucho riendo. Pues como yo soy la chucha, vos sos el chucho. Ah, cabal. ¿Esto es el Avillal? No. El Avillal. Ah, es muy famoso este sector, ¿verdad? ¿Cómo? Ahí está el río, ahí pasa un río. No, 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 no. Aquí creo que es. Sí, porque ya no está ahí. No, es ahí. Aquí está el puente. Vamos a ver si... en el río este río es que pasamos allá por el complejo del cumpleo pero para dónde va para allá viene o va va que pasa por la vía el bar este desemboca y en el grande y para que vayas teniendo cerca el río ahí y este sector no me acuerdo cómo es que ya me complejo donde hacen eventos ya cristianos como cuántas personas caben por ahí en grande ahora una 2000 no sabría decir que es súper grande pero me llame el polideportivo los boscos acá a la entrada de sanmiguel mira no sé si puedes enfocar esos montes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, Univo es privada. Sí, Universidad de Oriente. Ah, Universidad de Oriente. Esta es la Universidad Nacional y estoy sacando, atando cabos que no he visto estos meses, todos estos años, ya casi dos años que estén pidiendo RAI. Pero es porque están más bien... Sí. ¿No vienen? Sí, sí, por eso. Esta ya es la estrada a San Miguel. Vamos a llegar a Walmart. Walmart que... ¿Cómo le vamos a llamar? Este es un boulevard, ¿no? Yo creería que sí. Tiene nombre. Deje el boulevard como lugar más, también suena peatonal y aquí no hay. Ajá, aquí porque se hacen cuatro carriles, ya. Dos de entrada y dos de salida. Ajá. Y tienes en el centro... Una gran cantidad de árboles. Arbobitos. Y, bueno, como que andamos recomendándoles, si ustedes tienen que venir a San Miguel, les invitamos si quieren comer algo sabroso, ya les vamos a decir qué lugar les recomendamos para disfrutar de un sofón específico. Bueno, fíjense amigos, quiero decirles algo que estaba comentando con mi esposa, que cuando nos busquen en YouTube, Radio Variedades, ponganle 94.1, porque es el nombre del canal. Radio Variedades 94.1, aquí mi amiga me ha sorprendido porque ella inmediatamente nos ha buscado y va a hacer lo siguiente, que va a ser suscribirse. Así que ustedes también suscríbanse al canal de Radio Variedades. Y sí, es bien interesante amigos, este, a mí me llama la atención, en el caso nuestro, que esto de comunicar, uno, es decir, el día que no estoy, este, conectado con la audiencia, en este caso a través del blog de Radio Variedades, no me gusta, o sea, siempre tengo que estar platicando. Y todo lo que ustedes observan en el blog, realmente es improvisadísimo, o sea, es hecho en el momento. Y las reacciones que ustedes ven acá en el canal de las personas que abordamos, son, digamos, reacciones en el momento. Son reacciones muy, podría decir yo, este, nada de actuada, sino que son de lo natural que le sale a la gente, de las pláticas, de todo lo que comentamos. Entonces esto, yo no, a mí me fascina, me gusta, porque creo que por ser nosotros seres de manada, seres que necesitamos estar conviviendo con todos los demás, porque al final todos somos uno, todos somos seres de luz, viviendo una experiencia humana, que cada quien, pues, con su forma, con lo que está, digamos, pues, experimentando. En el caso aquí estamos en el parqueo del Seguro Social de San Miguel, que las instalaciones son enormes, está recién inaugurado, recién construido. Y aquí hay seres de luz que se parquean porque son médicos, pues, ellos están llevando esa experiencia de que son médicos. Otros vienen acá a reparación, son pacientes, pero todos realmente somos seres de luz. Todos somos seres que estamos vibrando en lo que somos, la paz, el amor, la armonía, todo lo que se vive en la conciencia. Y por lo tanto, es lo que creo yo que transmitimos a través del blog de Radio Variedades, este vivir con la conexión completa con la fuente. A mí me renace reconocer a la fuente con el nombre de Espíritu Santo. Tú probablemente conozcas la fuente, le hables como mi Señor Jesucristo, le puedes decir también Virgen María, puedes tal vez reconocerlo como Dios Todopoderoso, como Alá, como a ti te resuene. Yo realmente, como te digo, me resuena el hablarle a la fuente como el Espíritu Santo. Así que, qué bueno, voy a continuar platicando con mi amigo y agradecerles a ustedes porque siempre están en el blog de Radio Variedades. Muchas gracias, bendiciones.